¡Suscríbete al canal! La primera actriz dijo sentirse más que lastimada por los actos violentos que ha vivido nuestro país. Es bastante preocupante cuando tienes hijos universitarios. Y hablando de hijos, ¿acaso estaría dispuesta a cambiar de residencia debido a la ola de violencia e inseguridad? Escuche lo que nos dijo. No, mi país es número uno. Mi país tiene una escuela que no la tienen allá. Yo creo que mis hijos, y así ha sido, mis hijos han estudiado su secundaria, su prepa, su primaria, su kinder y su universidad en mi país. Creo en mi país, sigo aquí y aquí me voy a fletar toda mi vida. Informó Olga, la chiquichavarría.